Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que juró que no eras buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Ella no sientes en la panza mariposas No hay nada más que hacer Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú Soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Usé mi corazón Usé mi corazón Usé mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, usé mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos Te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito, hiciste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Mandaste a chingar su amor Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Me toca hacer Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición use mi corazón Y hoy me lo entregaste todo hecho pedacito Te felicito No le vayaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste todo hecho pedacito Te felicito No le vayaste a chingar su madre un amor bien bonito No le vayaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Yo también voy a hablar ¡Suscríbete! Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Quisiste llorar a quien te quería la buena Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Necesito llorar a quien te quería la buena Música Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No le fallaste al que juró que no eras buena Te felicito Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito 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 Música Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar Para quien te quería la buena Quisiste llorar Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que juró que no eras buena Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Las esquinas A tu disposición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito 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 Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste a chingar su madre un amor bien bonito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Usé mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer Me toca hacer el tema En pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería No hay nada más que hacer Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición A tu disposición Usé mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Gracias por ver el video. Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, usé mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición A tu disposición, usé mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que juró que no eras buena No hay nada más que juró que no eras buena No hay nada más que juró que no eras buena No hay nada más que juró que no eras buena Que le has perdido el gusto a besarme la boca No hay nada más que juró que no eras buena Gracias por ver el video. 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 Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues y se te acabó el amor. Te felicito. Gracias por ver el video. No le fallaste. 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 Hoy la gente. Hoy la gente va a hablar. Te felicito. No le fallaste. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición ¡Suscríbete al canal! Y tú sabes Si me miras en la calle no me ales Y tú sabes There's no way now Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no When you're living in the past Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito ¡Suscríbete al canal! Y tú sabes Y tú sabes que no eres buena Y tú sabes que no eres buena Y tú sabes que no eres buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer Me toca hacer el tema En pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena ¡Suscríbete al canal! Mandaste a chingar a quien te quería la buena Mandaste a chingar su madre Un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema En pláticas ajenas Te felicito Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Usé mi corazón Usé mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena Que no eras buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito En la cliology No hay nada más que hacer Te felicito Te felicito Gracias por ver el video. Y ya no sientes en la panza mariposas, que le has perdido el gusto a besarme la boca. Ella nada es igual, no te hago suspirar, y estás pensando si te quedas o te vas. Que le echaste un montón de ganas a la relación, que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención. Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues y se te acabó el amor. Te felicito. Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito, a tu disposición, usé mi corazón. Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito. Te felicito. No le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar. Me toca hacer el tema en pláticas ajenas. Te felicito. Te felicito. Quisiste llorar a quien te quería la buena. 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 ¿Qué es llorar a quien te quería la buena. I think that I'm not easily persuaded But she doesn't care, you're all it Got it on my mind, gonna break my heart If I'm left behind, I'm the very start She's got a place in my heart But right now it's faking, I know she's not far away She's got those eyes and those hips that are swaying I think that I'm not easily persuaded But she doesn't care, you're all it Got it on my mind, gonna break my heart If I'm left behind, I'm the very start She's got a place in my heart But right now it's faking, I know she's not far away Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Música Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas Hasta que naste felizito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena Que no eras buena No hay nada más que hacer Que no eras buena Hoy la gente va a hablar Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas Te felicito 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 Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Usé mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste Y hoy me lo entregaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Y hoy me lo entregaste